Negociando la siesta Estamos en Negociando la siesta y como te dije, vamos recorriendo el país de punta a punta y ahora es momento de irnos nada más y nada menos que a San Martín de los Andes para recibir, bueno, a grandes actores que ya vemos en pantalla, eh conocidísimos porque los chicos arrancaron toda la locura siendo youtubers y bueno, ahora ya están, bueno, conociéndose por todos lados y nos encanta tenerlos aquí en la pantalla de Dial Radio TV y en Negociando la siesta estamos ahí en presencia de Agustín Parra, que los saludamos y obviamente lo veo muy bien acompañado Agustín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Estoy acá con Gino, Gino Gorita, mi compañero del teatro Genial, bueno Gino, también conocíamos tu nombre pero no conocíamos tu cara así tan cerquita ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo se preparan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, la verdad que estamos recién llegaditos a San Martín y esperando para terminar la gira esta que se va a hacer larguísima mañana tenemos un viaje bastante intenso para San Rafael son muchísimas horas, la distancia es muy grande pero bueno, así que nos estamos preparando física, emocional, sentimentalmente bueno, la verdad que nos encanta su acento cordobés, lógico, es inconfundible y nos encanta saber que están, bueno, con esto de boda por la borda, así se llama este espectáculo lo que, bueno, me imagino que tuvo allí en San Martín de los Andes una muy bonita repercusión y bueno, ahora aquí en San Rafael el domingo por el Roma Exactamente, vamos a ir al teatro Roma, todavía no actuamos pero ya tenemos sala llena acá en San Martín vamos a actuar en unas horas nomás, así que vemos que nos reciben muy bien pero sí, lo que es el resto del país nos están recibiendo súper bien, sobre todo acá en el sur estamos muy, muy, muy contentos a pesar del frío, el público es muy cálido Ah, eso es importante Agustín, contame, ¿cómo nace toda esta idea? ¿cómo nace toda la historia de esta obra? Nosotros siempre fuimos, bueno, éramos compañeros de cole y nos gustaba mucho el teatro desde muy chicos ya teníamos esa pica, ese gustito, esa pasión por el teatro y nos fue juntando en el secundario, haciendo algunas obras de teatro ahí y la verdad que boda por la borda, bueno, fue el primer producto, la primera obra de teatro que nosotros decidimos crear, que decidimos escribir y bueno, la presentamos como familiares, nuestros amigos y le fue muy bien, la verdad que nos sorprendió muchísimo la seguimos haciendo en teatro independiente, tuvo un montón de recorridos y bueno, nos largamos a escribir otra obra que fue Desastre de Año Nuevo que fue la primera que se presentó en teatro comercial después de ahí, bueno, hicimos una temporada en Carlos Paz dos temporadas en Carlos Paz la primera gira con Desastre de Año Nuevo y hoy retomamos Boda por la Borda ya con una trayectoria, un estudio, una madurez distinta entonces nos permitió reescribir gran parte de la obra repensar muchas escenas, muchos chistes y nos trae acá con la mejor versión nos parece de esta obra Bueno, ¿cuántas provincias han recorrido? ¿Cómo sigue el recorrido? porque después se vienen para San Rafael y después ¿hacia dónde van? Y mira, el año pasado recorrimos casi todo el país ahora llevamos, arrancamos en provincia de Buenos Aires y estuvimos después en este pedacito que estamos recorriendo ahora en este casi un mes completo de gira que estamos fuera de nuestras casas arrancamos por el sur de Córdoba, La Pampa Neuquén, Río Negro, Chubut Y ahora estamos subiendo Y ahora estamos subiendo y me parece que no me falta nada Ahora estamos subiendo, vamos a pasar por Mendoza, San Luis, San Juan Y después en septiembre hacemos la gira por el norte del país en donde hacemos Salta, Jujuy, Tucumán y bueno, las correspondientes Bueno, muy bien Y la pasan bien, me imagino Es una obra bastante cómica justamente porque habla de la boda, ¿no? Una palabra que asusta a veces y todas las anécdotas que nacen de una boda En este caso, ¿dónde transcurre esta boda? En un barco, tengo entendido, ¿no? Comparar a un amor de adelanto de la gente que va a ir el domingo a verlos Así es, toda la obra transcurre en un barco Es una comedia, es para toda la familia Es una sitcom, es decir hay un montón de enriedos entre los personajes que crean una especie de bola de nieve que va hasta el final en un éxtasis La verdad que es muy divertida y bueno, justamente se trata, como vos bien decías una boda en donde hay una pequeña racha de mala suerte ya que se transcurre en un martes 13 en donde empiezan a ocurrir cosas muy extrañas que parecen que van a impedir la boda y bueno, de eso se van a enterar en el final de la boda Bueno, justamente tiene esa picardía ya el nombre, imagino yo que dicen que los martes 13 no hay ni que casarse ni embarcarse o sea, acá hacen dos cosas Las dos cosas Las dos cosas y les trae Les pregunto a ustedes, ¿son cabaleros hablando de ese tema? La verdad que no De hecho, en teatro hay muchas cábalas Claro, el color Sí, que suelen respetarse, como por ejemplo El color amarillo No bajar por abajo de escaleras No abrir paraguas bajo techo No usar el color amarillo en el teatro No barrer Todas esas cosas las hacemos nosotros en escena Sí, durante la obra Durante el hombre No, qué bueno Créeme que no somos cabaleros Sí, es más, en la primera parte de la gira en el camioncito viajábamos 13 personas Cierto Cero cabalas Bien, bueno, pero está bueno ir contra eso Ya marca una originalidad de parte de ustedes Y sí, sí No sé si originalidad Muchos lo marían en riesgo Pero negligencia Está bueno, es divertido Creo que a veces es bueno ir en contra de esos mitos urbanos Ustedes, bueno, lo saben mejor que nunca Creo que recorran el país En los pueblos hay muchos de esos mitos Inclusive lo de la escalera No pasar por abajo de la escalera Y en teatro hay muchos también Y en televisión No nombrar la palabra bicha Reemplazarla, ¿no? Esa palabra por bicha Pasa lo mismo, ¿no? Igual que en el teatro Claro, claro Bueno, che, Agustín Y está buenísimo conocerlos Está bueno que vengan por aquí Por San Rafael Qué expectativas hay Qué le podemos decir a la gente Porque se presentan en el Teatro Roma A las 19 horas Sí, exactamente A las 19 horas en la función A las 17 lo que es el meet and greet Y estamos muy ansiosos Yo tengo muchas ganas de llegar Es la primera ciudad de Mendoza que pisamos Así que nos encanta el público de allá Todo el público cordillera no es hermoso Y tenemos muchas ganas de que nos acompañen Es la primera vez que vamos para allá Así que también Con muchas ansias de conocer a ese público Y ver cómo nos recibe Siempre, cada ciudad es distinto Bueno, yo te voy a hacer Bueno, yo te voy a hacer Yo te voy a hacer mucho en las redes sociales Sí De allá diciendo que vayamos Que vayamos, que vayamos Y bueno, ahora que vamos Queremos ver qué pasa Claro Bueno, qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno ¿Cómo los encontramos a ustedes En las redes sociales? Bueno, nos encuentran como Hecatombe Hecatombe Producciones En YouTube En Twitter, Instagram En todos lados Y ahí pueden ver nuestros videos Para ir haciendo la previa De la obra Y si no, bueno Nos buscan en las redes personales De cada uno En Instagram, por ejemplo Zinogori Agustín Parravé Ahí estamos Y van haciendo también el recorrido Viendo los paisajes que nosotros estamos viendo Las pavadas que hacemos Y se van haciendo la competencia entre ciudades Está bien Está perfecto, perfecto Che, yo te voy a ser sincero San Rafael es un público muy complicado Dicen que Es más Es la plaza donde vienen a estrenar las obras En un momento Porque somos medios ácidos nosotros, ¿viste? Somos muy exigentes Somos de los que vamos, ¿viste? Y nos ponemos así A ver si me hacen reír Nos ponemos, ¿viste? Así Pero ya con la simpatía y carismas que tienen ustedes Ya se van a echar al público en el bolsillo Y le van a demostrar a la gente Que es una obra justamente para reírse, ¿no? Sí, sí, sí Sí, toda la hora Todo el tiempo Y como decimos Siempre decimos Es apto para toda la familia O apto para todo público Porque no es que van a ver Un infantil Y decís Ah, bueno, sí No dijeron malas palabras Por eso es apto para todo público No Tiene humor realmente para todas las edades Está súper bien dosificado A veces los padres son los que más salen riéndose Los jóvenes la pasan muy bien Porque tienen también picardía Y tienen esas cosas que Para los chicos Más chicos que no lo registran Les pasa No son groserías A eso les pasa Pero los padres se mueren de risa Y los chicos también se divierten mucho Con los personajes que son muy exqueónicos Es importante por ahí tener en cuenta Que por más que nosotros hacemos videos para YouTube Principalmente somos actores Y nosotros empezamos en teatro A los 15 años Ahora ya tenemos 26 Así que es gran parte de nuestras vidas Y bueno Este es un producto totalmente diferente Y pensado para todo el mundo No solamente para quienes ven en YouTube Claro Agustín, Gino Son del mismo lugar, ¿no? De Córdoba, del mismo pueblo ¿De qué parte son específicamente ustedes? Todos de Córdoba Capital Córdoba Capital Sí, sí, sí Y ahí, bueno Íbamos al mismo cole Ahí nos conocimos Y se fue desempeñando nuestra amistad ¿Qué colegio? Por nuestro trabajo ¿Qué colegio? El Fernando Fader Un IPEM que está ahí cerca del cerro Bueno Ustedes tienen ya una picardía Ya que va con ustedes Es increíble Bueno La identidad que tiene el cordobés Porque siempre te va clavando un chiste Así por la vida Uno va y se lo toman de otra manera la vida Tiene que ver mucho con la geografía del lugar Calculo yo Pero me imagino que ya El simple hecho de ir a otro lugar El acentito Ya deben mirarlos a ustedes Y decir Está bueno lo que hacen ¿O no? ¿Les ha pasado? Llama la atención Llama la atención sobre todo nosotros Porque Como te decía Nosotros actuamos Todo el tiempo Todo el tiempo que estamos actuando Nosotros vamos a restaurar Y estamos actuando Estamos haciendo personajes Estamos haciendo cosas Hablando pavadas Así que llamamos Llamamos bastante la atención Los pueblos son silenciosos Hasta que llegamos nosotros Los pueblos son tranquilos Llegamos nosotros Y arranca el despegue Arráncale catombe Muy bien Bueno chicos Felicitaciones por lo que están haciendo La verdad que está bueno Me imagino Que tienen muchos proyectos y sueños Que ya Ya me van a contar Pero antes También les hago saber a la gente Y a la audiencia Que ustedes dejaron acá entradas Para regalar Van a regalar entradas Me dicen la producción aquí Tres entradas Para Para que los sanrafalinos Vayan a verlos Sí, por supuesto Por supuesto Para tres afortunados Que se ganen Tienen que saltar sobre lava Bien Es lo único consigno Es que nosotros ponemos Y también prepararse Para fracasar en el amor Porque bueno Como bien sabemos Los que les va bien En este tipo de cosas Después en el amor Mal ¿A ustedes cómo les va? Porque son muy exitosos En YouTube En las redes En el teatro Las estás leyendo de maravilla ¿Cómo les va en el amor? Sí Pésimo Muy mal Es proporcional Directamente Sí Equilibradísimo En Cosmos Es así Es así Bueno A lo mejor tienen suerte Aquí en San Rafael A lo mejor Ojalá En San Rafael Ya no duden en escribir Claro 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 Directamente ahí en el escenario A lo mejor Hay una declaración de amor Cuando estén Aplaudiéndolos de pie Cuando termine la obra Y hay una declaración de amor Ahí de repente Chicos ¿Cuáles son los proyectos? Te pregunto Gino Vos Después Agustín Los proyectos Que tienen Para más adelante Temporadas Me imagino De verano Ya tienen planificadas Esto también Que va Caminando muy bonito Lógico Lo van a seguir haciendo Pero ¿Qué otros sueños hay? ¿Qué otros proyectos hay En el plano de la actuación? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Está eso definido? Sí, sí Por supuesto La verdad es que no hay límites En cuanto a los sueños Y a la creatividad Para armar Nuestros planes estratégicos A largo plazo Pero más a corto plazo Por supuesto Que vamos a hacer temporada Estamos entre confirmar Si vamos a hacer Solamente Carlos Paz O si vamos a hacer Carlos Paz y Le Costa Pero en eso andamos Por lo pronto Vamos a terminar Haciendo la gira nacional También probablemente Vayamos a Uruguay Capaz que Paraguay Todos son fechas A confirmar Por eso no te digo Una de específico Hicimos una serie De televisión Que ya está filmada Ya está todo lista Probablemente salga A principio del año que viene Así que también Estamos muy contentos Porque Nosotros ya hicimos Una serie web Que salió por nuestro canal De YouTube Y esta vez Bueno Es un formato Totalmente diferente Totalmente creado Por nosotros Con actores de Buenos Aires Algo muy nuevo Que espero que a la gente Le guste Y donde lo vamos a poder ver Está todavía Está ya pensado eso O no Donde vamos a poder ver Esa serie Que me estás contando Todavía no te puedo confirmar Por cuestiones Más bien contractuales Sí Pero sí Ya está todo Más bien encaminado Y seguramente lo van a estar Viendo en alguna plataforma On demand Muy bien Bueno Yo te voy a buscar en Netflix Por las dudas Prueben Prueben Bueno En el canal de YouTube ¿Cómo los buscamos? Yo acá en este momento Estoy observando El canal de YouTube De la radio Tenemos acá el YouTube abierto ¿Cómo los buscamos a ustedes? Busquen Hecatombe O Hecatombe Producciones Seguramente es el primer canal Que les va a salir Con una H y una exclamación Pero bueno Es Hecatombe OK En realidad Perfecto Bueno Agustín ¿Y tus proyectos? Te pregunto a vos Personal es ninguno Porque no hay tiempo Claro No, no, obvio No se puede ni ir al gimnasio No se puede hacer nada Nada Si quiero terminar la facultad Quiero aclararlo Si lo voy a hacer En algún momento ¿Qué están estudiando chicos? No, no, no La verdad es que estamos 100% abocados A lo que es Hecatombe Y quizás Focalizando de esa manera Las energías Es cuando más crecemos Claro Porque muchas veces Tuvimos En ciertas etapas De nuestro De este laburo Tratar de mezclar La Facu Algún trabajo Que te salía O algún proyecto personal Pero la verdad es que Notamos siempre Que cuando más energía Le dedicamos a Hecatombe Es cuando más crecemos Y más vemos sus frutos Así que Estamos ahí 100% con la mente Puesta en Hecatombe En este momento Creando guiones Haciendo guiones Muchos Muchos guiones Cerca de 7 por semana Cuando estamos de gira Y si no ¿Cuántos son? 14 14 por semana Cuando estamos en Córdoba Qué bueno es Eso es todo Para proyectar El año que viene Y tratar de filmar Todo Antes de Empezar el año O sea Tener todos los videos En el verano Ahí Y ya Despegarnos Y poder hacer otras cosas Otros proyectos más grandes Es mucho trabajo Es mucho sacrificio Así que Para usted señora Para usted señor Que nos está Escuchando O viendo Ya sabe Prepárense Porque viene un montón De contenido divertido Para el año que viene Bueno genial Acá estamos viendo chicos El canal en este momento Está buenísimo Todo lo que tienen Estamos viendo acá El viral del año Episodio 1 Ah muy bien Esa es la miniserie web La vida en canciones Acá vemos todos Bueno todo lo que han realizado Es increíble Es increíble Todo lo que Lo que llevan adelante La verdad que nos encanta Y bueno Nos encanta conocerlos ¿Qué era lo que estaban estudiando? Yo hacía comunicación social Me quedan cuatro materias De la tesis Es nada lo que me queda Pero bueno Está bastante complicado Y yo licenciado En administración de empresas Me falta solamente la tesis La estoy terminando Así que Estamos ahí Esperemos que ocurra Al límite Bueno están ahí Bueno ya no queda nada En los últimos pasos Chicos ha sido muy placentero Hablar con ustedes Les mando un fuerte abrazo Los esperamos acá en el Roma Bueno Obviamente Las entradas Las vamos a regalar también Con la consigna Que pusieron ustedes Y el domingo A las 19 horas Los vamos a ver acá Brillar en el Teatro Roma Éxito Buena vida Que disfruten mucho Que sigan yendo Contra las cábalas Y bueno Que sea lo mejor Para su vida Actoral Y su crecimiento Profesional Y social Bueno Muchísimas gracias Y nos vemos en el Teatro Entonces Nos vemos en el Teatro Hasta luego Hasta luego chicos No sigan Digo Bueno Ahí teníamos Nada más y nada menos Que estos grandes Somos capaces De hacer cualquier cosa De la actuación Y estamos Escuchando ya Escucha En este momento Parte de De sus actuaciones Y parte de su canal De Youtube Estamos viendo Miren Si quieres Le puedo cantar una canción A ver Vamos a hacer una cosa Solo Porque me quiero ir a mi casa A poner los pies en remojo Porque hace una semana Que tengo un Juanete Que me está matando Los voy a inscribir ¿Cómo se llama el grupo? Hecatombe Hecatombe No Hecatombe Listo Tienen hasta el viernes Para subir el video Que empieza el primer programa A partir de ahí El que más visto acumule Gana Pero No se ilusionen Yo odio Yo odio Gracias Todo, gracias Mira, espere Venimos a inscribirnos Si, yo vengo a ganar plata Y me pagan dos pesos con cincuenta Llegaron tarde, querida No me Pero Daniel Raquel También llegó tarde A la audición de Harry Potter Y el director Decidió darle otra oportunidad ¿Sabe por qué? Porque vio en el talento Vio capacidad innata Vio pasión Y yo estoy viendo en mi reloj Que se terminó mi hora de trabajo Bueno, muy bien Y ahí estamos viendo parte De lo que es Este Bueno, también Episodio De El viral del año Así se llama Esta cosa Gestada por los chicos Específicamente Muy bien gestada Y bueno Nosotros los esperamos Aquí en el Roma Pasaron por aquí Nada más y nada menos Estos increíbles actores Gino y Agustín Bueno Estuvieron mostrándonos Y disfrutando Obviamente Un buen momento Con nosotros Aquí en Negociando la Siesta En Dial Radio TV En Negociando la Siesta En Negociando la Siesta